Bueno, José Rolando. Este es un caso muy, muy especial. Vamos a empezar con casos de encuentros con lo que se ha dado en llamar la Santa Compaña, que así es como se conoce en Galicia, pero en otras zonas geográficas de España el mismo fenómeno se conoce por otros nombres, la Oeste Antigua, la Oeste Antigua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras regiones, en otros países de Europa, se conoce con otro nombre, pero básicamente el fenómeno es el mismo, es una procesión de aparentemente almas en pena. Bueno, José Rolando es nicaragüense. Él a principios de los 80 se enrola en su país en la guerrilla sandinista, que luchaba para desalojar del poder a un dictador, que era Anastasio Somoza. Finalmente, los sandinistas ganan la guerra, él se enrola en la guerrilla, combate en la guerrilla y finalmente llegan al poder los sandinistas con Daniel Ortega, que actualmente, sin el poder en Nicaragua, después de unos años, de bastantes años fuera del poder, pues ha vuelto al poder, bueno, tomando decisiones enormemente polémicas, ¿no? Por decirlo de forma suave. El caso es que los sandinistas ganan la guerra e inmediatamente, a los pocos meses, la CIA, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, comienza a entrenar a antiguos soldados de Somoza, ¿no? Y también contrata a soldados de fortuna. Los entrena en Honduras y los manda para Nicaragua con el fin de hacer la guerrilla a los sandinistas. Si antes eran los sandinistas los que hacían la guerrilla a Somoza, luego, una vez que llegan al poder, son los somocistas los que le hacen la guerrilla al gobierno sandinista, o sí, financiados y entrenados por la CIA. Bueno, fue una guerra que duró bastantes años, fue absolutamente brutal, brutal. O sea, a mí me ha contado José Rolando y otra gente vinculado al ejército sandinista, me han contado historias absolutamente espeluznantes, ¿no? Cuando la contra entraba en un poblado lo primero que hacía era matar a todas las mujeres y a todos los niños, ¿no? Y a algunos hombres y los que no se los llevaba, ¿no? Para combatir a las mujeres primero las violaban y luego las mataban, ¿no? Y a los niños igual, de formas absolutamente terribles, ¿no? Él me decía que siempre llevaban una bala en la recámara, ¿no? Porque preferían pegarse un tiro antes de ser capturados por la contra, porque sabían que los iban a matar, pero entre horribles sufrimientos, torturas de varios días, ¿no? Entonces siempre llevaban una bala en la recámara, nunca disparaban la última bala para pegarse un tiro en caso de que los capturaran. La mayoría de los compañeros de José Rolando acabaron muertos, ¿no? Ellos peleaban cuerpo a cuerpo. Este hombre estuvo varios años en la selva peleando cuerpo a cuerpo, tres o cuatro años todos los días peleando cuerpo a cuerpo en combate donde caían sus amigos, ¿no? Bueno, el caso es que en el año 1983 ellos estaban en plena selva nicaragüense y el jefe del grupo combatiente al que él pertenecía, estaban acampados, le pide a él y a un compañero que llenen las cantimploras en un río cercano, ¿no? Esto que cuando nos vamos de acampada es un ejercicio que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? En este caso era muy peligroso porque tenían que avanzar por el medio de la selva, por allí estaba actuando la contra y podía matarlos, ¿no? Con lo cual esto de llenar las cantimploras en el río era una actividad de riesgo, ¿no? Y él me contaba que estaba con su compañero llenando las cantimploras con el máximo silencio cuando de pronto observan que se refleja en el agua unas luces. Claro, inmediatamente no echan más cuenta, se echan a tierra, se esconden y dicen viene la contra, viene la contra, ¿no? Pero claro, piensan qué sentido tiene que vengan con linternas, ¿no? Porque normalmente actúan de noche y tratan de no ser vistos, ¿no? Para atacar. Entonces ellos se esconden y se dan cuenta de que no es la contra, o aparentemente no son militares, ¿no? O no son guerrilleros, ¿no? Sino que ven al otro lado de la orilla del río, que no era demasiado ancho, era una especie de riachuelo, pues encuentran una serie de personajes en dos filas, creo recordar que eran dos filas de doce, ¿no? Que van avanzando sobre la selva, ¿no? Muy cerca de la orilla del río, pero claro, me decía, eran unos tipos muy extraños, porque medían más de dos metros, bastante más de dos metros, iban ensotanados, ¿no? Llevan una sotana y una capucha que les cubría el rostro, ¿no? Iban agarrando un cirio, ¿no? Y avanzaban, avanzaban lentamente, sin mirar a los lados no se les distinguían ni brazos, o sea, ni manos, ni pies, ni siquiera se les veían los rostros, pero unos tipos muy grandes, como de dos metros o dos metros y medio, que avanzaban en completo silencio. Lo que me decía es imposible, porque tú cuando caminas por la selva, y cuando eso está en silencio, siempre se escuchan el crujir de las ramas, que mueves algo, hasta que se dan cuenta, ¿por qué no escuchan ningún sonido? No escuchan ningún sonido porque no caminan, dice, se iban desplazando, ¿no? A tres o cuatro palmos del suelo como si fueran por una cinta transportadora, ¿no? Bueno, eso pasa por delante de ellos, desaparece, ellos vuelven al campamento, cuentan a su superior lo que habían observado y entonces crean diferentes grupos para intentar localizar a esa gente, ¿no? Estaban en medio de la selva, decían, es que allí no había nada, es que allí no hay poblados, no hay ningún monasterio, o sea, es en medio de la selva, ¿no? Que eran unos tipos de dos metros y pico, dos metros y medio casi, con unos cirios que volaban, ¿no? Se desplazaban, él no sabía lo que había visto y muchos años después, muchos años después, él, por una serie de avatares, acaba en España, trabajando en España y un día estaba en casa de una amiga esperando que esa amiga se arreglara porque iban a salir a tomar algo, ¿no? Entonces estaba en el salón de la casa de su amiga, pues pasando el rato, ojeando unas revistas y de pronto se encontró un año cero, ¿no? Pues había LOL, las lecturas, el no sé qué y había un año cero, ¿no? Y el tipo empieza a pasar las páginas y de pronto se encuentra con un artículo sobre la Santa Compaña, ¿no? Cuya portada, la portada de ese artículo, la apertura, era una ilustración en la que se veían unos ensotanados, ¿no? Con unos días, el tío dice, si esto es lo que he visto yo, ¿no? Si esto es lo que he visto yo en plena selva y a esto le llaman Santa Compaña, él no tenía ni la más remota idea, fijaros, en Nicaragua, ¿no? Donde no existe la tradición de la Santa Compaña, sí de procesiones de almas en pena, pero no de la Santa Compaña, los encapuchados, los ensotanados, ¿no? Entonces le pregunta a su amiga, oye, mira, aquí podéis ver, por ejemplo, aquí lo podéis ver en combate con sus amigos en medio de la selva, año 1983, formando parte de ese ejército sandinista, ¿no? Y aquí pues me está haciendo un dibujo o un esquema de los tipos tal como los había contemplado, ¿no? Entonces la amiga le dice, oye, tú lo que has visto es la Santa Compaña, y dice, ¿la Santa qué? Entonces empieza a leer el artículo y ya empieza a buscar más información sobre ese tema e incluso, e incluso esto lo comparte porque él tiene un chat con antiguos compañeros de armas, ¿no? Un grupo de WhatsApp y lo comparte y resulta que más compañeros han vivido experiencias vinculadas con entidades extrañas que aparentemente venían a llevarse a las almas de los fallecidos en combate, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y seguimos en Latinoamérica, seguimos en Centroamérica, ¿no? Bueno, este es otro caso muy similar al anterior, quizás más espectacular, quizás más llamativo, pero igual de interesante porque Edelmire y sus amigos tienen un encuentro con lo que podríamos denominar la Santa Compaña, pero tampoco saben lo que han visto, ¿no? Y ocurre el mismo caso, ¿no? Que muchísimos años después llega a las manos de Edelmire en Costa Rica una revista, año cero, ¿no? Y también observa ese mismo artículo, ve ese mismo artículo sobre la Santa Compaña y dice, caramba, si esto es lo que yo vi unos años antes, ¿no? A él le ocurrió en el año 1991, él circulaba en un automóvil con otros amigos, era muy joven, estaban estudiando en la universidad y viajaban entre la localidad de San Vito, de Cotobrus y Ciudad Nelly, ¿no? Iban a las playas del Pacífico a pasar unos días. Ellos circulaban por una carretera de tierra muy mala, iban a unos, circulando a unos 15 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Y de pronto él dice que, bueno, iban riéndose, charlando, iban cinco amigos en el coche, ¿no? Y él iba, creo recordar en el asiento del copiloto, ¿no? Un amigo suyo era el que conducía y cuenta que en un momento determinado escuchan un zumbido muy extraño, ¿no? Bueno, dice, oye, ¿qué es ese sonido tan tan extraño? Y repentinamente una neblina empieza a cubrir el coche. Recordemos que ellos van circulando aproximadamente a 15 kilómetros por hora. Y además, cuando surge esa neblina, y esto también es un denominador común en muchos casos de este tipo, se hace el silencio, ¿no? Es como si entraran en una especie de campana de aislamiento, ¿no? Desaparece incluso la sensación térmica, desaparece el sonido ambiente. Era una sensación muy extraña, ¿no? Y de pronto empiezan a ver una serie de figuras translúcidas, pero que se veían perfectamente, 18 por cada lado, porque las contó, ¿no? Pasaban pegados al coche, 18 figuras por un lado y 18 figuras por otro. Eran también enormes, de prácticamente dos metros, eran figuras ensotanadas. Y además, como en el caso anterior, no caminaban, sino que se desplazaban, ¿no? Claro, él decía, bueno, es que si abro la puerta, es que les doy, ¿no? Les doy a estas figuras, ¿no? Y pasaban, ambos, claro, ellos estaban muertos de miedo diciendo, ¿pero esto qué es, no? Él decía, es que si le abro la puerta, si abro la puerta de mi lado, o el conductor, es que le damos un golpe a estas figuras, ¿no? Y dice que iban, decía, a lo suyo. No miraban a los lados, es como si de pronto hubieran penetrado en otra realidad y ellos estuvieran a su historia y ellos, pues, simplemente seguían circulando, ¿no? Por supuesto, aceleraron y salieron de la niebla. Dice, en el momento que salimos de la niebla, volvió la realidad. Volvimos a escuchar el sonido ambiente, volvimos a escuchar, a tener esa sensación térmica, ¿no? Gracias. 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 Gracias.